Donde vivirá Lionel Messi los primeros días de su aventura en el Paris Saint-Germain, el delantero argentino firmará su contrato con el club francés tras quedar libre de Barcelona e iniciará una nueva vida luego de dos décadas en España. Lionel Messi vivirá una situación que le es prácticamente atípica. Luego de poco más de dos décadas defendiendo la camiseta del Barcelona, el astro argentino dejará la ciudad que adoptó como propia para sumergirse en una nueva aventura. En las próximas horas firmará contrato por dos temporadas. Como la negociación fue relámpago, luego de que los culés asumieron que no podían hacer frente a la renovación de la Puloa debido al fair play financiero, durante sus primeros días en territorio galo vivirá en un hotel. El lugar elegido es el lujoso Hotel Cinco Estrellas Le Royal Monceau, establecimiento que se encuentra ubicado en el 37 Avenue Hoche y que fue reformado por el famoso diseñador Philippe Stark. El mismo se encuentra aproximadamente 15 minutos en auto del Parque de los Príncipes. Además de la cercanía al estadio, este hotel se encuentra en el corazón de la ciudad y le brindará a la familia Messi tener varios puntos turísticos al alcance de la mano. Por ejemplo, a sólo 500 metros, se ubica el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos. También se encuentra cerca de la estación de Metro Charles de Goleto al 350 metros. Entre las comodidades que disfrutará el Rosarino se destaca en una piscina de 23 metros de largo, según su sitio web es la más larga construida en un hotel de lujo en París, un gimnasio y un spa que promete exclusivos tratamientos como las áreas independientes para damas y caballeros, baño turco, laconicum, baño seco, jamam, sauna y fuente de hielo. El restaurante La Cuisine del Hotel Le Royal Montsor Raffles Paris es el encargado de servir el desayuno, el cual sobresale por incluir dentro de sus variantes opciones sin gluten o para vegetarianos, además de la clásica versión continenta. El primero es una comuna situada en el departamento de Altos del Xena, donde residen las familias más adineradas de la capital. El segundo, por su parte, tiene como ciudad principal a Versalles, la cual fue la capital durante el antiguo régimen y tiene al Palacio Real como una de sus principales atracciones. También se encuentran el Parque Natural Regional de la Haute Ballet de Chevreuse y una parte del Parque Natural Regional de Bexin francés.